Hola, hoy vamos a aprender a hacer estas bonitas figuras con resina y utilizando también pintura acrílica para darle color. Vamos a aprovechar esos moldes de silicón que tenemos por ahí. Antes de ver el tutorial, les invito a visitar mi canal. Ahí encontrarán una gran variedad de trabajos. El enlace se los dejaré en la cajita de información. Ahora sí, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en Fábrica de Manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Vamos a probar nuestra resina con moldes de silicón. A ver qué tal salen. Muchos de ustedes, muchas amigas, muchos amigos, cuentan con estos moldes de silicón. El cual he mostrado que los podemos utilizar utilizando silicón caliente. También podemos utilizar pasta francesa o porcelana francesa, como le llamamos. Pasta flexible y otros tipos de materiales. Pero ahora quiero probar qué tal sale con la resina epóxica que utilizamos en el encapsulado del decoupage. Voy a preparar, pero muy poco, porque los que vamos a hacer son pequeñitos. Así que voy a utilizar unas cuantas cucharadas. Sabemos que es a partes iguales. Vamos a ir primero con la resina. Aquí estamos usando una cucharada. Ahora vamos a usar otra cucharada. Vamos a hacer dos cucharadas. Dejamos que caiga el sobrante para que esté a ras. Muy bien. Y cerramos perfectamente la tapa para que no se seque. Bien, ahora vamos a ponerle las dos cucharadas del catalizador o endurecedor. Vamos a utilizar otra cuchara desechable para evitar que el catalizador se mezcle con los residuos de la resina que utilizamos en esta otra cuchara. Y así le ponemos dos cucharadas. Y de igual manera cerramos perfectamente. Y podemos revolver con el propio palito o la cuchara. Yo voy a utilizar mi palito de brocheta. Recuerden que hay que hacerlo lento para que vaya mezclándose sin hacer burbujas. Hay que estar mezclando unos dos o tres minutos. Porque debe integrarse muy bien la mezcla. Y ya hemos revuelto muy bien. Ya hemos mezclado muy bien la resina. Tiene muchas burbujas, pero hay que dejar reposar unos minutos. Pero como voy a pintarla, no voy a dejar que repose. Así que voy a mezclar la resina. Voy a dividir esta resina que hemos preparado. Para poder aplicarle un poco de pintura. Y después ponerlo en los moldes. Voy a aplicar solo un poquito de pintura. Apenas una gotita. Así. Y vamos mezclando. Este es un color naranja fosforescente. Vamos mezclando muy bien. Como les digo, es primera vez que voy trabajando con este material. Es un color naranja fosforescente. Ahora voy a utilizar este color fusha. Color rosa fuerte. Y dejamos que repose un ratito para que las burbujas se levanten. Y por último voy a utilizar este azul. Que es metálico. Vamos a ver que tal nos funciona. Ya la resina ha reposado. Y está lista para poder ser vaciada aquí a nuestros moldes. No hay que ponerle nada porque no se piga a los moldes de silicón. Voy a empezar con este color fusha. Y lo voy a aplicar aquí en esta rosa. Ahora pasemos al color naranja. Y vamos a ponérselo en primer lugar a este otro camafeo. Que lleva bastante. Así. Exactamente a ras. Para que no se nos rebose. Hemos terminado con el naranja. Ahora vamos con el azul. Y vamos a ponérselo. Recuerden que el azul tiene algunos destellos brillantes. Vamos a ponérselo algunos de estas caritas. Perdón. Algunos de estos animalitos. Y ahora solamente vamos a dejar que seque durante aproximadamente unas... Unas... Bueno, el clima de aquí es bastante cálido. Tal vez en 12 o 15 horas esté listo. Pero si no, podemos esperar 24 horas. Y con seguridad ya estará perfectamente seco. Bien. Ya han pasado 13 horas. Vamos a ver qué tal quedaron nuestras figuras con resina epóxica. Que hemos pintado con pinturas acrílicas. Vamos a ver. Vamos despegando. En estos moldes es muy sencillo. No se pegan. Miren qué bonito. Y aquí tenemos los camafeos. Este pequeño. Y este otro. Estoy observando que estos moldes brillan. Y nos agarra el brillo del molde. Estos son opacos. Y nos quedaron opacas las figuras. Pero podemos darle brillo. Estas son de aquí. Y quedan opacas las figuras. Podemos observar la parte trasera como brilla. Pero aquí. Está opaca. El molde es opaco. Estos moldes son brillantes. Y nos quedan brillantes. Miren la diferencia. Pero me parece que este material es muy bueno para trabajar. Se pueden hacer algunas. Se puede hacer algo de bisutería con esto. O para decorar nuestras manualidades. Miren qué hermosa quedó la rosa. Este tiene muchos brillitos por dentro. Pero no se nota porque la figura quedó opaca. Y sí lo podemos notar en este. Que brilla muy bien en esta flor. Se nota la diferencia. Y así es como hemos terminado de hacer estas hermosas figuritas con resina epóxica. Mismas que nos pueden servir para decorar, para utilizar como bisutería y el uso que queramos darle. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan. Es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.